Salud Tío, cuéntanos otra cuenta de Navidad Sí, tu cuenta es chévere Que sea tu regalo de Navidad ¿Por qué tú nunca regalas nada? ¡Qué bestia! Y adoptaron ocho ¿Y cómo que yo nunca regalo nada? ¡Estoy sobrio! ¿Qué más regalo quieren? No es cierto Pero casi Dale cuenta Ya, ya Presta Solo porque me estás rogando Y dice A cada quien En la villa de los quien Los quien Los quien ¿Quién? Los quien Eso digo, ¿quién, pues? Los quien ¡Chaya! ¡Pues que mismo! ¡Qué carajos! ¡Hace ruido! ¡Me hagan dormir! ¡Usted, vieja loca! ¡La locura se hereda, huevón! Se cagaron Los quien Son la gente del cuento Y se llaman ¿Los quien? ¿Quién escribe a semejante huevadista? Sus El doctor Sus Saludista Hace mucho, mucho tiempo En una oficina ¿Ves, seguros? ¡Espera! ¿Una oficina? El presupuesto de mi cuento no da para más Pero el Grinch no vivía en una cueva En una ciudad dentro de un copo de nieve Y además del cuento también rima A ver, a ver ¿Quién está contando? ¿Por qué vos? ¡Ni cagando! Toma tu rima En esa oficina Navidad era la época soñada Pero al Grinch todo eso le parecía una huevada Nadie sabe por qué el Grinch odiaba tanto la Navidad Quizá necesitara ir al psiquiatra O tal vez su zapato le apretaba la pata Pero lo más probable es que su corazón era demasiado pequeño Porque le faltaba amor La verdad es que por su estilo de vida bien chévere Le ha dado, pues, un ligero infarto ¡Tío! ¡Esta Navidad no, hijo de perra! Esa Navidad su jefe le trajo el bono de fin de año Y el Grinch se dio cuenta de que era un tacaño ¡Cupón de descuento! ¡Que había caducado hace un año! ¡Te hubieras regalado una canasta de frutas! ¡Me esquino, hijo de... ¡Cállese esa boca! El Grinch recitaba una verdad difícil de escuchar Y por eso y muchas razones más es que la Navidad es una mierda Y los odió A todos Es lo que quería expresar Pero todos se habían ido a almorzar Tranquilo, Grincho Yo también no de la Navidad ¡Y mírame! ¡Soy el... ¡Cállate! Estoy harto de ese chiste Para irse de fiesta, todos habían acordado Pero al pobre Grincho no le habían invitado ¡Ese acuerdo que ahí no era! ¡Estamos organizando una fiesta! ¡Están reuniendo dinero para el trago! ¡Fuímonos! 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 ¡Pero mira cómo ven los... ¡Y los cabrones no me invitaron! Igual no querían ir ¡Oye tú! ¿Quieres venir? ¡De una! Porque yo sí soy el éxito Estos infelices se fueron al karaoke sin mí Y cantarán, cantarán, cantarán Y después se irán a comprar trago Y chuparán, chuparán, chuparán Y después se irán al bordel Y coge... Y cogerán el bus Entonces tuvo una idea sagaz Ponerse el traje de San Nicolás Para robarles la Navidad Con la ayuda de su secuaz El perro Max Hola, soy un perro disfrazado de reno ¡Eso no rima! Seno Ay, perdón, me olvidé la billetera ¿Y entonces qué pasó? Le dio leche con galletas Y le mandó a dormir A la mañana siguiente todo el mundo llegó Y al no ver los regalos La oficina entristeció Y los regalitos Y el arbolito Y Gendriel de cuentas ¡Gendriel de cuentas! Que no aparece Para el Grincho Esto parecía un sueño Pero no por mucho Pues aún sentían el espíritu navideño Los regalos Mamá El niño no nos trajo Entonces el Grincho pensó Pensó Y pensó Hasta que la cabeza Redolió Y tal vez la Navidad No sean solo regalos Y pendejadas Y tal vez la Navidad Sea Tal vez sea Tal vez sea... ¡Tío! Ya, pues, ¿qué esperaban? Toda la noche haciendo rimas, pues, también Tío, termina la historia Todos se murieron y fin Tío, así no se acaba la historia Ya, ya, bueno, bueno, ya Entonces el Grincho descubrió el significado de la Navidad ¿Devolvió los regalos y su corazón se hizo mucho más grande? Así hubiera sido De no ser porque justo en ese momento vieron los videos de la cámara de seguridad Y le cacharon al Grincho llevándose las cosas Y por eso que nunca salgo de la casa ¡Atención! ¡Este es la policía! ¡Vievo, racho! ¡Állate, Grincho! ¡Salgan con las manos en alto! ¡Lo tenemos rodeado! ¡No es la Navidad, hijos de perra! ¿Sí sabe que estamos en el quinto piso? ¡Ay, ay! ¡Chuc, chau! ¡No! Hola Hoy vamos a leer los comentarios del sketch Alex Chim Chim nos dice Mi amigo secreto me dio 50 centavos para pagar el bus escolar ¡Qué buen amigo secreto tienes! Yo quiero uno que me dé unos 50 mil dólares Siguiente comentario Versus Depredador El de la falda escocesa no me lo esperaba Pensé que iba a salir algo tipo Miss de España ¡Picarón! No olviden suscribirse Darle click a la campanita Darle muchos likes Y compartirlo con todos ¡Felices fiestas! Eso no rima ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!